El gobierno de Guanajuato a través del Instituto de Ecología exhorta a la población evitar acudir a establecimientos no autorizados de verificación vehicular para obtener hologramas, ya que esto representa una violación a la reglamentación correspondiente vigente, un atentado contra la calidad del aire y una afectación directa a la calidad de vida de las familias guanajuatenses. Por su parte, el director general del Instituto Estatal de Ecología, Juan Ángel Mejía Gómez, explicó que la verificación del vehículo debe efectuarse en forma presencial, ya que así la ciudadanía contribuye activamente a proteger el medio ambiente. Detalló que la prueba dinámica es una norma federal en todo el país y corresponde a la actualización de las normas oficiales mexicanas en materia de salud ambiental, que a su vez ha incorporado niveles máximos permitibles de concentración de contaminantes mucho más estrictos para la protección de la salud de la población. Destacó que al momento que un automovilista opta por realizar el trámite en lugares no autorizados, éste no tendrá certeza si su vehículo esté en buenas condiciones, lo que compromete la calidad del aire que respiran las niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y todos los sectores de la población guanajuatense. En ese sentido, Mejía Gómez informó que dio instrucciones para que el Instituto, a través de la Dirección de Calidad del Aire, lleve a cabo las acciones legales contundentes para que las autoridades correspondientes investiguen y castiguen a los responsables de vender hologramas de verificación fuera de las normas estatales establecidas para ellos. La verificación vehicular con prueba dinámica es un trámite ambiental que todo automovilista que circula en el territorio de Guanajuato tiene que cumplir dos veces al año. Están obligados a estar verificados independientemente si su estado o país de origen se verifica o no, por lo que si no tienen ese trámite estarán obligados a pagar multa o bien multa con boleta de infracción en caso de que sea impuesta por la Dirección de Movilidad y Tránsito a fin de poder verificar y regularizarse. En el estado existe un parque vehicular de 1.7 millones y durante el primer semestre del 2017 se tuvo el cumplimiento de sólo el 30.6%, es decir, verificaron 535.672 vehículos. Es por ello que el Instituto de Ecología del Estado ha reforzado las acciones transversales con las autoridades de tránsitos municipales con la finalidad de incrementar operativos y la aplicación de medidas correctivas para el cumplimiento del trámite ambiental. Los resultados han sido 685 operativos con la aplicación de casi 27.900 multas. Las sanciones por concepto de no verificar es una competencia de los municipios, así como la recaudación y manejo de los recursos obtenidos. Actualmente en Guanajuato operan 162 centros de verificación vehicular con prueba dinámica en 31 municipios y la población puede consultar las ubicaciones de los establecimientos autorizados en ecología.guanajuato.gov.mx, diagonal sitio, diagonal verificación vehicular. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.